Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y también preparados para el vídeo de hoy. Hoy vamos a aprender cómo hacer un pilaf dorado. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y también preparados para este tutorial. Hoy vamos a aprender cómo hacer un pilaf de oro. Quiero dar muchas gracias a Faranguis por recomendarme algo de Uzbekistán, que al principio no tenía ni idea, pero después investigué y pude encontrar un pilaf súper rico y fácil. Para los que no sepan, un pilaf es de Turquía y Uzbekistán y es un arroz riquísimo. I want to give thanks to Faranguis for recommending me something from Uzbekistán, but at first I didn't know what to do, but obviously I didn't want to let her down, so I investigated and found this perfect recipe, which is golden pilaf, and for those of you who don't know, it's a rice from Turkey and Uzbekistán. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son the ingredients we will use for this SPR, aceite, oil, arroz, rice, uvas pasas, raisins, una cebolla pequeña, one small onion, sal, salt, cúrcuma, turmeric, una hoja de laurel, one bay leaf, canela, cinnamon y caldo de pollo, and chicken stock. El primer paso para esta receta es coger una cucharada de aceite y echarlo en un sartén. The first step for this recipe is to get one tablespoon of oil and put it in a pan. Ahora cortaremos la cebolla pequeña y la meteremos todo en el sartén. Then we will cut the small onion and put it in the pan. Y lo dejamos hasta que se caliente. And we will let it until it cooks. Vamos moviéndolo hasta que esté dorada y después movemos al siguiente paso. Ten cuidado que no se queme. We will move the onion and wait till it is golden. Then when it is golden we will move on to the next step. Ya cuando esté dorada la cebolla vamos a echar una taza de arroz. Sal al gusto. When the onion is ready we will add one cup of rice. Salt to taste. Una hoja de laurel, one bay leaf. Un poquito de canela, a little bit of cinnamon. Vamos a echar después una cucharada de cúrcuma. We will add one teaspoon, one half teaspoon, one half teaspoon of turmeric. Y después echaremos dos tazas de caldo de pollo. Then we will add two cups of chicken stock. Puedes usar cualquier marca, no importa. You can use whatever brand, it doesn't matter. Lo movemos un poquito y lo dejamos en el fuego hasta que hierva. We will move it a little bit and leave it in the fire until it boils. Cuando esté seco bajaremos el fuego y lo taparemos. When it is dry we will lower the fire and also cover it. Y lo dejaremos aproximadamente 15 minutos. And we will leave it for 15 minutes. Ya han pasado 15 minutos, echaremos un tercio de taza de uvas pasas. When 15 minutes have passed, we will add one third cup of raisins. Y lo dejaremos un poquito más. And we will let it until it dries. De hecho lo ponemos en un plato. Este arroz se puede comer en cualquier ocasión y es riquísimo. When the rice is ready we will put it in a plate. Esto puede ser servido por cualquier ocasión y es muy delicioso. En mi caso lo serví con un huevo, patatas y una ensalada. En mi caso lo serví con un huevo, patatas y una ensalada. Muchas gracias chicos, espero que te haya gustado este pilaf delicioso. Si te gustó no se te olvide de darle un fuerte like a este video. Y también suscríbete a mi canal para no perder ningún video. Thank you guys so much for watching. I hope you like this delicious pilaf. If you liked it, please subscribe to my channel. Give this a big like. And I hope to see you in the next video.